El Coronel Jiménez Reynoso, que es el director en esta región de la Dijeset, afirma que se ha incrementado el número de agentes enviados para Santiago. Aclaró que la protesta de choferes de Cienfuegos, que se realizó en el día de ayer, fue justamente para reclamar más actuación de la institución en el Distrito Municipal de Santiago Oeste. Eso dice. Hicieron una protesta por el tema de que los vehículos de Cienfuegos, los óleos que se han generado, todavía se están trabajando y la razón pública no se ha concluido. En el 40 debe haber un buen acionamiento, en el 40, donde estamos trabajando, la Dijeset, los lugares más vulnerables, no tenemos más poderlo en todo, pero sí, estamos trabajando en eso para brindarle seguridad vial a los ciudadanos. ¿Han pedido ustedes a la dirección de la Dijeset que envíen más agentes a Santiago? Han enviado, se puede decir que después de la llegada de General Guzmán Peralta, que se ha duplicado el número de agentes, pero sabe que antes existían esas construcciones que se están haciendo para el progreso, para dar ya una mejora en lo que es el tránsito de la ciudad de Santiago.